Decir feliz día a todos los, las periodistas, porque realmente el rol que cumplen en lo que hace a la comunicación institucional es fundamental. Así que primero decir eso, orgullosamente, como rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, decirle a nuestros, bueno, a todos los medios de prensa que de alguna manera nos representan hacia adentro y hacia afuera, feliz día. Y en relación a la reflexión, reflexionar justamente y poner en valor el rol social que cumplen como comunicadores, porque justamente es lo que nos permite llegar a la afuera, ser parte de la afuera, y la universidad pública tiene un rol social muy grande, y la única manera de que como sociedad nos apropiemos de ese valor, porque es de todos, es a través de los medios de comunicación. Así que, bueno, hoy se festeja el día, pero bueno, el día de ustedes es todos los días, y agradecida por eso. Rectora, un mensaje en particular para los y las estudiantes de ciencias de la comunicación que se están formando en esta profesión. El mensaje es que lo transiten con pasión, lo transiten con convicciones, que, bueno, la comunicación nos enriquece en valores democráticos, la comunicación nos enriquece en la búsqueda de la verdad, así que tener estudiantes que elijan ese tipo de profesiones, como cualquier otra, nos enorgullece enormemente. Así que háganlo con responsabilidad, con dignidad, y siempre en la búsqueda de la verdad. Gracias. 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 Gracias.